Yo quisiere plumear un poema pa' enllenar de sesores vacíes es sesores de murnia tardiega que es omores da fechu perdíes Yo quisiere esborrear de sesores de sesores que son ores muertes el sopor de la tarde que invade de la casa perdiendo el ambiente Yo quisiere emplear es sesores es sesores simplica debida enda que que llenar el espacio y ocupado pero un tedio casquicia Yo quisiere alegrar eses ores que son ores igual que son hombres con poemes de amor y tenrura y canciar a la paz de los hombres y canciar a la paz Yo quisiere poner a sesores a sesores tan artista ya es una música dulce amorosa con esmenes es pluma bordae y entonces ya l'inconsciente ocupado con daque que si miel del pigazú les tardes serón piegues docho bre Nun serán es sesores tan guañú y entonces ya l'inconsciente 每 años la mujer la mujer Más los